Pues muy buenas a todos, este es el inicio del capítulo cuarto Bueno, Naruto, Spuden, Ultimate Ninja, esto... Y aquí está Vamos, vamos, que esta es la parte que os dije que prometía Mira, me sigue El combo mortal Ay, mierda, que va a hacer Baquearu, Kulearu Joder Venga, venga, que esta parte va a estar guapa Esta parte, vamos Aquí viene lo bueno ahora, aquí viene lo bueno Comienzo de la batalla y todo ese rollo Y va a haber más tiempo Supongo, vamos, a lo mejor me como 500.000 cinemáticas y a tomar por culo Y aquí empezamos el capítulo cuarto ¡Naruto, Spuden! ¡Naruto! ¡Hostia! Por no hacerlo... Por hacerlo menos ruidoso Su puta madre, ¿sabes? Perdóname ¡Perdóname! Naruto, ¿qué es lo que te hizo? ¿Qué es lo que te hizo? ¡Pero! ¿Pero que es lo que te hizo? ¿Pero que es lo que te hizo? Espino ahora, a menos ruido Anjos ruidosos El caillero Enjo US Veo Este video va a parecer... Creo que va a ser un poquito larguito, ¿sabes? No me jodas que me puedo mover por aquí, no hay una pauta, hay una pauta... Como que va a ser tan fácil, ¿sabes? Un cipote... Madafaka... Si, 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 si... Si, 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 si No puedo. Aquí está. En tu mente. ¡Vamos! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Atención a cómo va a salir! ¡La hora de la comida! ¡Jajaja! ¡Va a hacer un quién es tu papi épico! ¡Mira! 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 ¡No, tío! ¡Así no! ¡Cajones! ¡Sal! ¡Sal! ¡El quién es tu papi, coño! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡La pinta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrir inventario! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. No puedo colocar más, tío. ¡Que puta mierda esto! ¡Hijo de puta! ¿Estoy en modo Zeny? Coño En modo sabio Me da pillado, Naruto, tío Hay que dar tirón, macho ¿Cómo que? No No quiero Decisión definitiva Ah, my coño En la serie lo ayudaba un poco, pero nada Pero eso es que viene, tío Este video promete Joder, tío Ya, ya, ya Pégale, pégale ahí, pégale, 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 qué caro se te ha quedado. Ahí va, va, pégale, pégale. Ahí he pillado yo. ¿Y el otro pégale? ¿Dónde vas a pégale? Esa cara que pone. Ya, 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 ya... Dios, claro. Toda vida. ¿Qué está ahí, tómala? Y se queda ahí en planta pan Yo lo beso Pero ese es un normal No puede ser No puede ser Joder, este es que cuesta Esto va a costar otro Hostia, me lo hago Venga, va Que me lo hago La cara que se le queda A un rato tan guapo Ahí, reza en shuriken Vamos, tírale Que hijo de puta Que estoy con el mando de la Play 3 Me ponen loco No me ha que razonar, ¿sabes? Me ha tirado el chakra, vamos Oh, oh No, no No, no No, no No. No, no Perdona si no hablo, pero para que lo vea ahí tranquilo. Cucina. 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 ¿Quién era? ¿Qué pasó? Cuando te det 견o, le sugiero tener a esarisa. ¿chioendo que estabas? ¿Sí? ¿Qué es eso... ¿Por qué? Minato es, al que te controla con la fuerza del Tc... Fíjate... Pues, no... Eso es así... ¿Qué es lo que hacéis viendo desde hace tan lejos? ¿Qué tienes que llamarte a mi? No, no voy a llamarte... Eh, es... Es que... Mi madre es una persona de docente que... Oh, no, no. Eso es bueno. El pelo es como un padre, pero... ...el pelo es a mi. Lo siento, Naruto. ¿Por qué? Si eres como un padre, ¿verdad? Y eso... ...el pelo es un pelo de rato, y... ...y yo también me parecía. Si, el pelo es un pelo de rato, es un pelo de rato. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Esta? ¿Esta hija? Bien. Es tu hijo de su padre. ¿Va? Exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah, 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 ah! Yo pensaba que esto nunca iba a preguntar a mi mamá, pero... ¿Y cuándo fue tu señor yavedra con amor? Ah... Es un... Es un hermano, es heavy... ¡Ah! ¡Tebane te dije! ¡Estoy enamorada! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tebane! ¡Otra vez! Mi vida es bonito esto, tío. Llámame gilipollas, pero madre mía, tío. Yo he ido a Tazato y me he ido a la academia. En ese momento, mi vida es una clase de clase de mi. Mi vida es divertida, y yo no me callo. No me callo. No, no, no. 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 No, no. 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 No me jodas que tengo que pelear otra vez. No. 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 ¡Oh, ya! Mira para atrás, mira para... Recarga chacra A este caso Venga, venga, venga ¡Esa es! ¡Oh, ya! ¡Corre! Recarga ¡Con cuidadico! ¡Oye, que tiene nueve! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí! Esto no se para que sirve, pero bueno Hay que darle botones Venga ¡Qué hijo de p***, tío! Le da más rápido que nada Eh... ¡Mamá! ¡Me cago en tu padre! ¡Venga! ¡Tos los Rassengan! ¡No, míralo! Tendré que darle algún botón ¡No, bueno! ¡Ah, pues no! ¡Tú échate ahí, hijo de p***! ¡Tú échate ahí, hijo de p***! ¡Ahora otra vez, tío! ¡Ahora otra vez, tío! ¡Uy! ¡Esta, eh! ¡Esta, eh! ¡Ja, ja! ¡No, bebé! Esto no me pasa Que no se me queda ahí La cara, la cara ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Qué has pillado? Un flipaute, un flipaute, un flipaute Ay, coño Hijo de puta Bueno, lo he hecho bien, creo ¿Has pillado? Esta es la forma que mola de Naruto No, esta no, la siguiente En realidad es que no lo he pillado Vale Joder Cuando termine esto, pues acabaré el episodio de hoy La parte de hoy Espero que esté gustando como mi, vamos Yo estoy flipando jugando Hombre, no, te va a esperar Movida Un ratito No, te va a esperar